¿Qué tal amigos? Estamos con el alcalde del distrito del Porvenir, Juan Carranza, que disfrutó este resultado bastante abultado del conjunto del Defensor Porvenir. Alcalde, usted disfrutó este partido, lo vivió también, lo gritó, ha ganado a Defensor Porvenir y la felicidad para toda la gente de tu zapatero. Sí, efectivamente, un abrazo a todos mis hermanos pulmereños y quiero decirles que confiaron en un alcalde que sí prometió apoyar al deporte, que confiaron en un alcalde que sí está avanzando con las siete maravillas que son los polideportivos del Porvenir. Lo que nunca ningún alcalde ha hecho nosotros, con la bendición de Dios, la sabiduría que nos da y la experiencia que tenemos, vamos a hacer un gobierno excelente en este distrito del Porvenir. Alcalde, este resultado obedece a que el equipo marcha bien, económicamente está estable, está usted apoyando ahí, algunas personas que se han sumado también para poder ayudar. Sí, efectivamente, es un equipo del barrio, no es de empresarios. Pero mira, ayer hemos hecho una teletón y se han sumado empresarios, los micoempresarios, personas de a pie, hay bancos que van a apoyar también y eso realmente nos fortalece, porque lo que viene es fuerte también, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? El tema de traslado, la logística es sumamente importante, pero el apoyo de su persona, porque le está haciendo títulos personales, no por un tema municipal, sino títulos personales importantes, ¿no? No, ahí estamos, yo me encanta el deporte, siempre apoyado, fui presidente de un club deportivo en Santo Maracaná, cuando era jovencito, y también jugaba mi pelota, también me ha gustado la pelota. Le preguntaba a Wangal qué es lo que prefería, un ceviche o una parrilla, en su caso, ¿qué es lo que prefiere, un ceviche o una parrilla? Bueno, un ceviche, pe. ¿Con su chela? Con su chelita mínimo. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Correcto. Entonces, de aquí se tiene que ir al restaurante, cevichería, el faro, que es simplemente espectacular, a disfrutar con una ronda marina quesería. A Santa María, a su madre. De todas maneras, suena raro. A propósito, me cuentan que en el Provenir hay un local de parrillas que es serio, donde la gente... Miguel Hacho, Miguel Hacho, pero es máximo. Un abrazo para Miguel Hacho. Gracias. Ya vamos, Miguel Hacho, y por supuesto otra gente por venir. Alcalde, ahora viene un partido bastante complicado también para el conjunto de Defensor por venir. ¿Lo va a acompañar a donde se vaya Defensor? A donde vaya tenemos que ir. De todas maneras. De todas maneras. ¿Y siempre va a ir con su vinchita, alcalde? Claro, con la vinchita. De todas maneras. De todas maneras. Correcto, alcalde. Éxito por usted. Defensor por venir. Vamos, Defensor por venir. Arriba. Vamos a celebrar hoy día el triunfo.